Bueno y le vamos a dar la bienvenida a Gaby Cantore, nuestra querida psicóloga que siempre nos acompaña. Hola Gaby, buen martes. Muy bien, muy bien, con ganas de escucharte porque siempre nos quedamos reflexionando después de la charla que tenemos con vos. Además lo de hoy está buenísimo porque me encanta el título, está bien no estar bien. Me gusta eso. Porque viste que estamos como acostumbrados a, no sé, uno te pregunta y parece que uno siempre tiene que estar bien. Sí, sí, está todo bien, está todo bien. Y en realidad la mayoría de las veces quizás no están así y somos como hasta poco sinceros con nosotros, ¿no? Prácticamente cuando alguien, por ejemplo, en una sesión empieza diciendo está todo bien, me parece que la mayor parte de los psicólogos sabemos que la sesión va a ser larga. Normalmente es casi un link derecho a un nivel de complicación y esto lo sabemos no tanto por astucia sino por un principio bastante básico que es saber que nunca puede estar absolutamente todo bien. Si estamos haciendo un esfuerzo especial para marcar esto es porque estamos seguramente temiendo o resistiendo la otra parte, que también es complementaria. Porque la realidad, Merce, es que la posibilidad, mira, hay como varias maneras de planear la aceptación del malestar, ¿no? A la hora de estos espacios donde comentamos cosas con este afán de que nos quedemos pensando luego en lo que hemos hablado aquí. Lo cierto es que es absolutamente imposible que esté todo bien y también es cierto que la aceptación de la complejidad requeriría una cierta naturalidad, ¿no es cierto? No es necesario, no es posible, no es humano y sobre todo no es cierto nunca que esté todo bien. La parte de este como de aceptar estas incomodidades, dificultades, dificultades, son justamente quizás a veces las más resistidas, pero en la medida en que nos vamos entrenando en entender esto es también la única posibilidad que tenemos de solución. Si solamente negamos la información o negamos la incomodidad, difícilmente tomemos cartas eficientes sobre el asunto. Entonces, si solamente hay como un principio de coherencia que implica el aceptar que si la cosa no está bien, no porque si yo digo, siento una cosa o es una cosa y digo otra, es el principio pautado ya por mi abuela, digamos, de la mentira. La mentira, el problema mayor que tiene, más allá de los problemas éticos y morales que tiene, es que distorsiona. Entonces, yo necesito ir por acá, pero como no estoy aceptando esta parte de la información, voy a ir para allá, ¿no? Entonces, esto básicamente difiere, distorsiona. Sí, no es verdad, claro. Pero viste cómo somos los seres humanos y me parece que hay algunos... No es verdad. Claro, no es verdad. ¿Cómo somos los seres humanos? Digo que hay algunos hasta roles, o estoy pensando hasta en trabajos también, que como que no... Sentimos que uno tiene que estar siempre bien. Por ejemplo, vos como psicóloga, estoy pensando, quizás la gente espera como verte bien todo el tiempo y sos un ser humano como cualquier otro, que tendrás tus altibajos como siempre, ¿viste? Pero es como que una vez hasta no se permite mostrar que uno está más triste, enojado, preocupado y seguimos así como con la mente y con la, viste, como la cabeza en alto y seguimos adelante y todo lo otro uno lo traga. ¿Qué pasa con todo eso? Lo que pasa con lo que se traga es que básicamente cae mal, ¿no? Después estamos como indigestos y no sabemos por qué. En la medida que podamos aceptar esto con más naturalidad, no como algo que es bueno o que es malo, sino como es simplemente algo más que pasa en un proceso sin calificar la sensación o el sentimiento. Puede ser malo, pero la realidad es que esto no dice nada. Sencillamente es algo más que dentro de un proceso tendrá un significado y adelante con los procesos, digamos. En definitiva, la posibilidad que tenemos de aceptar este nivel de malestar es la única chance que tenemos de direccionar algún orden de restauración, de reparación. Si simplemente lo negamos, no por esto lo desactivamos, o sea, nos vamos a seguir sintiendo mal y además no vamos a estar haciendo nada en consecuencia. Con lo cual, la posibilidad de extender esto o distorsionar la solución es enorme. Digamos, a ver, hay como una intención siempre en este afán de que esté todo bien, de seguir manteniendo controlados algunas cuestiones, por ejemplo, inherentes al futuro, ¿no? Inherentes a que esto, como que el malestar no me tumbe, no me deje fuera del juego. La realidad es que en la medida que integremos esto con más facilidad, con más naturalidad, sin tanto dramatismo, cuando estamos mal, simplemente estamos mal. No significa absolutamente más que esto y significa también que estás pensando en un rubro de cosas que por ahí cuando estás contento, cuando estás más optimista, no las ves. Es otro sector de tu personalidad que debe ser integrada a lo cotidiano, sin con esto marcar un antes y un después, porque sencillamente es una información que requiere, es como registrar la sed. Bueno, sencillamente si la negás, difícilmente vayas a tomar un vaso con agua, que es lo que te permitiría pasar a otro tema. Si la negás, posiblemente hagas otras cuestiones que no solucionan el nodo de donde está el malestar. Entonces, cuando nos sentimos mal, no solamente está bien, no solamente no hace falta estar bien todo el tiempo, sino que es absolutamente saludable pasar por periodos, por días, por momentos, por situaciones donde el bienestar no va a aparecer y esto es lo esperable. Y tramitar esa información es lo que debemos aprender en esa circunstancia, o en ese contexto, o en ese momento, y no hay otra opción positiva de eso. Es transitar ese malestar y llegar a otro puerto, digamos, transitarlo pacíficamente, ver que se puede aprender, ver que se puede resolver y seguir participando. Cuando rigidizamos la cosa que solamente tenemos que estar contentos y felices, posiblemente seamos absolutamente ineficientes, nos sigamos sintiendo muy mal, y lo peor de todo es que nos vamos vaciando, ¿no? Porque hay un tel de... No, claro, no hay ninguna posibilidad de respuesta como eficiente o saludable, sencillamente porque estás sintiendo la cosa por un lado y redireccionando tu conducta por otro, por lo cual las posibilidades reparatorias quedan muy apocadas. Claro, me gustó la palabra que utilizaste, transitar. Hay que transitarlo, lo que sea, la preocupación, el enojo, la tristeza, hay que permitirse transitarlo para poder solucionarlo y pasar a otro estado. Sí, ni siquiera lo planteamos como una opción, casi, casi, que va a ser ineludible. Si te sentís mal, te sentís mal. Lo mejor que podés hacer es decir, bueno, hoy lo estoy tan bien, y la verdad que no ha sido una buena semana, eso va a permitir, incluso hasta por cuestiones empáticas, que el otro pueda, o al menos vos, no te salgas de ese eje donde estás transitando, ¿no? Ya que tomaste esa palabra. Porque la realidad es que no vas a poder eludir esa área que te está por H o por B por la atención saludable que te incomoda. Atender esa incomodidad es parte de lo saludable. Atender ese malestar, qué, cómo, por qué, desde dónde, desde mi propia perspectiva, es algo que necesariamente va a ir requeriendo atención, labor, o sea, trabajo, y de ahí pueden luego surgir herramientas del autoconocimiento indispensables para lo cotidiano. No pensemos en el malestar como una opción, simplemente como algo que integra lo que diariamente transitamos, y cuanto más auténticos seamos en este feedback con nosotros mismos, mucho más posible será la solvencia emocional a la hora de resolver bodrios complejos o a la hora de disfrutar placeres profundos. Hay que estar muy en lo que somos porque la realidad es que no tenemos más que lo que somos. Entonces, esa información, a veces incomodante, bueno, es la que nos constituye, por cuánto requiere atención, honra y al menos un cierto respeto. A veces el respeto implica decir, no, la verdad que hoy me siento bastante mal, estoy de mal humor, sabrás disculparme Mercedes, hasta acá llegué, o lo que fuere. Pero al menos entender que esto es parte de lo que nos debe pasar, no hay una opción de estar bien, todo bien. La opción es más flexible y aceptarla así también nos relaja a la hora del tránsito sobre estas cosas que a veces, bueno, hay que atravesar, pero es siempre, es todo el tiempo, es cuando saliste y algo te decepcionó. Estar en constante amistad con nosotros mismos es lo que nos mantiene saludables. A veces esto es agradable y a veces no, pero en ningún caso esto es una opción. Ambas cosas nos van a pasar, nos van a pasar todo el tiempo y cuanto más entrenados estemos en aceptar estas cuestiones, con más solvencia las vamos a poder ir superando, aceptando. Hay algunas que se pueden cambiar a mejor y hay otras que las vamos a tener que aguantar que no salen. En cualquier caso, atentos con lo que sentimos, porque es casi nuestra joya interna, ese mundo interior de emociones, que mientras más atendido esté, más conocido sea, mucho más solventes vamos a transitar por este mundo, me parece. Te parece y nos parece y nos quedamos pensando en eso. Está bien no estar tan bien. Gracias, 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 Gaby. A ustedes, que estén muy bien. Hasta el martes.